Muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu de Love. Vamos a estar hablando de nuestra luna nueva en el signo de Virgo que va a suceder este 27 de agosto. Esto va a pasar a las 8 y 16 para muchos de ustedes puede ser en la noche. Pero recuerden que los tránsitos que pasan a nivel planetario suceden días antes y después donde las cosas van surgiendo energéticamente, se sienten la vibra y también afecta tu signo de alguna forma u otra o tu persona. Vamos a hablar de cómo puedes manifestar aunque realmente las manifestaciones son por medio de tu devoción, tu amor y como lo que creas que puede venir a ti, tu fe que tengas tú. Pero sí hay muchas técnicas de manifestación que pueden ayudarte a ser más centralizado. Con tu carta natal que la puedes encontrar en Google, solo pones carta natal en muchos sitios y páginas web que proveen la carta natal gratis. Tú pones tu información y ves en qué casa tienes el signo de Virgo. El signo de Virgo es un signo muy templado, es muy organizado y le gustan las cosas que sean perfectas. Ahora bien, tú tienes que manifestar, es recomendable, escritura para un nuevo comienzo. Las lunas nuevas son para un nuevo comienzo. Escribe lo que tú quieres como una carta hacia el universo en agradecimiento. El arcángel Miguel sugiere que agradezcas todo lo que tú estás proyectando, que vas a comenzar, que viene o que tú declares que es tuyo. Fírmala y después que pase la luna, tú la quemas y la dejas ir al viento. Lo puedes poner debajo de tu almohada, esa carta, el 26 y el 27 haces el proceso de encender una luz blanca. Es un proceso bastante limpio y bastante hermoso. Se sugiere que tú proyectes un nuevo comienzo de una sola cosa para que no colapsen las energías, porque el universo va formando tu milagro de acuerdo con lo que pides. Hay muchas cosas que no ajustan con otras, por eso a veces nuestra vida es caótica, porque queremos muchas cosas a la misma vez. El signo de Virgo en esta luna nueva puede ser que tú te sientas como que quieres estar a salvo, quieras claridad, quieres organizar, hasta en tus emociones en tu casa. Puede ser que sea un buen periodo para la limpieza. Si quieres limpiar tu casa, saca todo lo que no uses, limpia, toma las energías que tú sientas que no van, la tiras afuera, pon agua bendita en las esquinas de tu casa, eso puede ayudarte a limpiar, eso puede ayudarte también a que se sientan las energías más frescas. Cuando vayas a organizar tus cosas, saca todo lo que tú sientas que no es de provecho, regálalo, comparte y orgánízate para que vengan más cosas hermosas a tu vida. No es recomendable hacerse una cirugía en luna nueva o lunas llenas. Si tienes programada una cirugía para el día 27, es probable de que la recuperación sea un poco tediosa, pero te deseamos una pronta recuperación y para que puedas tener algún tipo de sanación más rápida, enciende una luz blanca antes del procedimiento y pídele al arcángel Rafael que te ayude con la recuperación y sanación. Sería como una proyección de tener un nuevo inicio. Situaciones que debes cuidarte, tus órganos, como el intestino, cuidado con lo que comes, cuidado con las cosas que te pones como en el rostro, puede ser que haya algún tipo de alergias o reacciones. En base a manifestación con tu carta natal, vamos a ver al final por signo, cómo, qué casa te afecta, para ayudar a algunos que realmente tienen problemas para encontrar su carta natal. Pero si tienes tu carta natal, ya puedes proyectar que, por ejemplo, si tienes a Virgo en la casa número uno, puedes proyectar un nuevo comienzo en algo que tú quieras lograr en tu cuerpo, organizar tu vida, organizar tus ideas, organizar las cosas que tú sientes que te afectan directamente a ti en tu vida diaria. Tú puedes manifestar un nuevo comienzo, tú puedes manifestar un nuevo comienzo en cuanto a un nuevo empleo, que la impresión que des sea fabulosa, que seas aceptado, que el negocio que vayas a comenzar sea aceptado, como un nuevo comienzo que te satisfazca a ti como persona. Si tú tienes a Virgo en la casa número dos, podrías manifestar que tener un nuevo empleo, tener también un aumento de sueldo, un nuevo comienzo en una nueva posición en la empresa en la que estás, o en todo lo que tenga que ver con trabajo y organizaciones en cuanto a la forma en la que ganas dinero. Si tú tienes a Virgo en la casa número tres, tú puedes manifestar que alguien se comunique contigo, que una persona y tú tenga mejor comunicación, que haya un nuevo inicio en una relación, ya sea de amistades, familiares, hermanos o algo amoroso. Si hay problemas comunicativos, tú puedes manifestar que haya más organización en la forma de comunicarse y también que lleguen más bienaventuranzas hacia ti si estás esperando una buena noticia o una comunicación. Si tú tienes a Virgo en la casa número cuatro, que se comuniquen contigo acerca de aprobarte algo que tenga que ver con una casa o familia, que se resuelvan los problemas familiares. Si tienes un problema con un hijo, que se resuelva tener un nuevo inicio. Tener una familia, formar una familia, poder tener hijos, cosas como esa tú puedes manifestar en la casa número cuatro. En la casa número cinco es la casa del romance, del amor, tener más romance, menos drama en tu pareja. Un nuevo comienzo si hubo una ruptura y quieres volver con alguien, tú puedes manifestar esto. Que la relación sea más loable, sea más saludable, que haya menos problemas, que se termine la toxicidad. Si tú tienes a Virgo en la casa número seis, es la casa que rige a Virgo. Y lo que puedes manifestar es primeramente un nuevo inicio en cualquier aspecto de tu vida, pero también en tu salud, muy importante, un nuevo inicio de tener mejor salud, más estabilidad, de tener una mejor forma en cuanto a tu cuerpo, también de tener una vida más organizada. Si tú tienes a Virgo en la casa número siete, tú puedes manifestar un nuevo inicio con alguien donde vaya a haber una relación formal, donde ustedes vayan a tener matrimonio, si eso es lo que tú esperas o deseas. Tú puedes tener una manifestación acerca de cerrar un contrato, cosas que tengan que ver con firmas y acuerdos. Si tú tienes a Virgo en la casa número ocho, puedes manifestar un nuevo inicio en cuanto a tus finanzas, un nuevo inicio en cuanto a tener liberación, un nuevo inicio en cuanto a tener organización en tu vida íntima, un nuevo inicio en cuanto a tener un préstamo que te lo aprueben, y tener liberación en cuanto a problemas familiares que tengan que ver con herencias o dinero. Si tienes a Virgo en la casa número nueve, tú puedes manifestar que te aprueben una visa, una residencia, una ciudadanía, y que te vaya bien en un examen. Tú puedes manifestar el que una relación a larga distancia sea acercada, en tener un nuevo inicio o conocer una persona que sea diferente o que viva en otra parte. Si tú tienes a Virgo en la casa número diez, tú puedes manifestar que tu carrera sea duradera, que sea muy exitosa, el obtener fama y fortuna. Tú puedes manifestar el tener una relación mejor con tu padre o con el padre de tus hijos, o conocer la persona que va a ser padre de tus hijos. Recuerden que padre de tus hijos no indica a alguien para siempre, indica a alguien que va a tener hijos contigo. Sean específicos cuando escriban su carta al universo para que obtengan las cosas como realmente la desean, como tu corazón te llame. Si tienes a Virgo en la casa número once, la casa número once es la casa de los sueños hechos realidad. Tú puedes tener un nuevo inicio y polasma en la carta al universo. Realmente el deseo que tú tengas, lo que tú sientas que te haga feliz, lo que tú sientes que te falta en la vida, o el impulso que tú necesitas tener para tener éxito. Recuerden que la casa número once, tenemos que hacer una ayuda a la humanidad o a alguien más en cambio de que tus sueños se realicen. Si tú tienes a Virgo en la casa número doce, tener un nuevo inicio desprendiéndote de cargas en tu vida sería bueno. Tener también algún tipo de abertura en tu área espiritual. Poder escuchar mensajes angelicales, si esto es lo que quieres tú. O estar más cerca de tu lado espiritual. Vamos ahora a ver las personas del signo de Aries. Personas del signo de Aries tienen el signo de Virgo en la casa número seis, lo cual es muy bueno porque es la casa de Virgo. Tú puedes manifestar mejor relaciones con tus compañeros de trabajo. Tú puedes manifestar una, resolver un problema de salud. Tú puedes manifestar el tener más organización en tu vida. Pero también puedes utilizar esta energía para tú reorganizar tus emociones y sentimientos. Plasmar el nuevo comienzo que quieres en tu vida, en lo que te haga sentir a salvo y tranquilo. Si tú eres del signo de Tauros, las personas del signo de Tauros pueden manifestar el tener una vida íntima más excitante y más creativa. Tienen al signo de Virgo en la casa número cinco. La casa número cinco es la casa de las salidas, de conocer a alguien nuevo. La casa de lidiar con tus hijos. La casa de tu creatividad. Lo que podrías manifestar más efectivamente para alguno de ustedes es tener una mejor vida con tus hijos o más organizado. Poder tener hijos si eso es lo que quieres. Tener una mejor vida íntima con tu pareja si hay problemas. Tener un nuevo inicio en cuanto a un trabajo que sea creativo o que tu creatividad o tu arte sea visto. Las personas del signo de Géminis tienen a Virgo en la casa número cuatro. La casa número cuatro es la casa de la familia, de las propiedades, la casa que rige, el hogar. Tú puedes manifestar un hogar, comprar tu casa para tu familia, el poder formar tu familia, el poder resolver un problema, tener un nuevo inicio con un familiar y ese tipo de cosas. También tú puedes manifestar el comprar una propiedad, el tener un nuevo inicio en otro sitio si no encuentras vivienda al poder encontrarla. Las personas del signo de cáncer tendrían a Virgo en la casa número tres. Tú podrías tener algún tipo de cambio en la comunicación, resolver un problema que haya con alguien, poder hablar o que alguien que no te hable se acerque a ti, que te pidan una disculpa, que se comuniquen de esa empresa que tanto estabas esperando, que te llegues a una gran oportunidad de abrirte los caminos en cuanto a la economía por medio de una comunicación que esperas. Todo lo que tiene que ver con comunicación y resolver situaciones, tú puedes manifestar el tener un nuevo inicio en esa área. Las personas del signo de Leo tendrían en la casa número dos, que es la casa del dinero, la casa de los pagos, la casa del empleo, que te den una mejor posición de trabajo, que te den poder comprar un vehículo, poder comprar una casa, el tener más dinero en el banco, el que te den un aumento de sueldo, el conseguir ese empleo que tanto tú querías, tener dos fuentes de ingreso. Tú puedes manifestar todo lo que tenga que ver con posesiones y estabilidad. Las personas del signo de Virgo, las personas del signo de Virgo, tú puedes manifestar, la mayoría de ustedes lo tienen en la casa número uno, tú puedes manifestar realmente lo que tú quieras en cuanto a un nuevo inicio, todo lo que afecte a ti como persona o que tú quieras cambiar como persona, tú puedes manifestarlo, Virgo. Recuerden que es bueno manifestar una sola cosa a la vez, así tú puedes obtener una maximización de las cosas más rápido. Todo lo que afecte a ti como ser humano o tu apariencia o tu personalidad o lo que tú quieras obtener que te haga feliz a ti, tú puedes plasmar un nuevo inicio. Recuerden ser bien específicos para que puedan obtener sus cosas en tu carta. Nadie tiene que saber lo que escribiste. Es algo muy personal y es íntimo entre tú y el universo. Las personas del signo de Libra tendrían a Virgo en la casa número 12. Es la casa donde hay espiritualidad. Alguno de ustedes es un nuevo inicio en cuanto a tener liberación espiritual. Es sentirte libre de cargas, sentirte que los caminos se te abren, Libra sentir que las cosas van bien para ti, sentir que tú rompes cadenas y ataduras y tienes un nuevo inicio dándolas gracias, sentir que tú puedes dormir en paz, sentir que por fin la suerte llega a ti. Este tipo de cosas tú puedes manifestar o plasmar en tu carta espiritual. Si tú eres del signo de Escorpio, tendrías en la casa número 11 al signo de Virgo. Esto es ciclos sociales o personas. Tú puedes tener un nuevo inicio teniendo más apertura en cuanto a tus sueños se hagan realidad porque la casa número 11 es la de los sueños hechos realidad. Lo que sea que tú sientas que es tu gran deseo obtener, tú puedes plasmarlo y puedes pedirlo. También veo que puedes organizar más tu vida, tener una mejor audiencia o personas que te acepten o personas que le guste lo que haces o que tu negocio despegue. Cosas como esas, en un nuevo inicio podrías plasmar Escorpio. Recuerden, Escorpio, que la casa número 11 hay que ayudar a alguien más. Así es que promete que vas a ayudar a un grupo de personas para que tú siempre seas bendecido. El signo de Sagitario tendría la casa número 10, que sería la de tu profesión, publicidad, tu carrera, lo que te dedicas, lo que te gusta. Tú puedes manifestar un nuevo inicio de carrera, un nuevo inicio de tener fama, fortuna, estabilidad, de tener grandes éxitos en lo que haces, de ser aceptado por un grupo o una masa de personas, que tu arte sea vista, tener un nuevo inicio en cuanto a tener una gran oportunidad con un público en específico. Sagitario, tú puedes manifestar un nuevo inicio en cuanto a la forma en que te entra dinero también. Tener más ingresos y más estabilidad, o lo que sea que tú hayas estado trabajando, sea de gran provecho para ti. Si tú eres del signo de Capricornio, lo tendrías en la casa número 9. La casa número 9 dirige viajes, también educación. Tú puedes manifestar Capricornio, que para lo que sea que estudiaste o lo que estás estudiando sea extremadamente exitoso. También tú puedes manifestar viaje, desenvolvimiento, tener visas, residencias, ciudadanías, que se corte la distancia entre tú y una persona, un nuevo inicio en esas áreas. Tú puedes manifestar también el ser reconocido a nivel global, si eso es lo que aspiras. Si eres del signo de Acuarios, tendrías al signo de Virgo en la casa número 8, donde sería en vez como la casa de invertir, la casa de la transformación, la casa de las herencias. Podrías manifestar un nuevo inicio recibiendo una herencia que esté pendiente, o si te deben un dinero que te lo paguen. Un nuevo inicio en cuanto a sentirte liberado de cargas, a sentir que te abren puertas. Un nuevo inicio en cuanto a más acceso a préstamos, o más acceso a tener más dinero pasivo, o más dinero en el banco. Te puedes pedir un nuevo inicio en cuanto a tener tu vida reestructurada, más organización familiar, o paz en la familia. Si tú eres del signo de Pisces, tendrías a Virgo en la casa número 7, lo cual tú puedes manifestar tener una nueva relación que lleve a matrimonio, tener un éxito o que alguien acepte ser, firmarte un contrato, una venta, una compra, todo lo que tenga que ver con entradas y con contratos, tú puedes manifestarlo. También puedes manifestar el tener una relación más estable de familia o de pareja. Tú puedes manifestar el salir de problemas que tengan que ver con sociedades si hay conflictos con alguien. El que te vaya mejor cuando alquiles una casa nueva o cuando compres tu propia casa. Cosas como esa, depende de lo que aspires que tenga que ver con transacciones y dinero. Esta lista es basada en lo normal en cada signo. Recuerden que es bueno buscar tu carta natal porque todos seres humanos nacen a una hora diferente, en un país diferente, tienen una carta natal distinta. Hay muchos que tienen renglones muy similares en cual los basamos astrológicamente, pero hay otras personas que tienen diferentes signos en diferentes lugares o posiciones de su carta natal. Por eso es bueno que tú no asumas y vayas y busques exactamente la tuya por si acaso. Si la tienes en uno de estos lugares que son genéricos, es bueno manifestar lo que ya dijimos previamente. Sería fácil guiarse. Es imposible guiar al planeta, a todo el mundo que vea el video porque hay muchas personas con muchos signos distintos. Por ejemplo, aunque yo sea del signo de Sagitario, yo tengo diferentes posiciones en mi carta natal por el día y la hora en que yo nací. También la locación de donde nací están plasmados de diferentes formas. Así es que yo espero que este video te sirva de alguna forma u otra, que te guíe de alguna forma u otra y que tu manifestación sea de provecho para ti. Recuerden, cuando manifestamos, lo hacemos con el corazón noble y con agradecimiento, recibiendo lo que ha de venir. Muchas bendiciones y muchas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye-bye.